Música para la banda que está presente Pro-Pro-Producciones Gaspian Para que toda la banda se siga discutiendo Esto dice así Estamos en la curva Va para Valeria, para su esposo, sus babies Vamos a bailar rock'n'roll Dice así Eso decía para Ramona, Ramones de Maravillas Para Jimmy Rock'n'roll No creo Eso decía para Fabis Esa noche con el tirín No creo Que me tenga que importar Todos los 56 MS Dice Eso no está para Mari Me dice Yo no cambio Me cambiaré Eso no es capaz Reyes de la noche Los gatos de Acu y Trapilco Aquí están presentes Yo no sé ni chambear Solo quieren criticar Que todo lo que hago está mal Y no dejaré Y no dejaré Lo que tengo que hacer Total pues Sin coraje les da Yo seguiré Con el ritmo Y sorpresa Eso decía para Rodri Toda la banda del Cerro de las Palombas Para Sammy Para su esposa Eso decía para el Caco El Caco Sin pandilla No creo Que me tenga que importar Dice Que soy un bravo Eso decía para el Roca Para su esposa Para Chupones Y llanteros Santa Marta Cacatitla Eso para el Aplazado Y su pareja Para la Borrega Para sus hijas Todas las chicas guapas De Iscali De Iscali Eso para Johnny Toda la banda De San Miguel De Otongo Eso para la Quijita Para Ramones Vagos Rock and Roll Adesía para la Reina Sin corones Aquí está presente No creo Que me tenga que importar Eso para la Morena Y su pareja Que soy muy malo Y que Me dice Para las flacas Y a mí me cambiaré Eso para Mara Eso para Mara Porque soy como soy No me bajan de mamón Nomás así Nomás así coraje Y ya no hay que hacer Solo me quieren joder Ya sé que nunca van a entender Eso para la Tenda Eso para la Tenda Para el Status Forever Total Pues si envidia les da Yo seguiré Con el ritmo Y sorpresa Eso para la Tenda Eso para el gran amigo Alex La elegancia del Rock and Roll Eso para el Vendimias Es la banda de San Sebas Hasta ahí la participación Hasta ahí la participación de Ritmo y Sorpresa Con ustedes Sonido Rolling Adelante Adelante